La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Mi León Guanajuato La vida no vale nada Y así es como se canta Don Pedro Rivera Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de su montaña Del cerro del Pubilete Consuelo de los que sufren Y adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del Pubilete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisanos Ahí es mi pueblo adorado Gracias por ver el video